Hace tiempo que no estoy en mi cuarto, en mi casa, viendo el sol Tanto trabajo, viajes y que no Este día lo quiero para mí Quiero cantar y beber y reír Quiero que todos sepan que Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Todo sigue igual por aquí Mi papá viendo tele en el sofá Es olor a cocina de mamá Quiero salir a pasear Visitar mis amigos de verdad Recordar el pasado y decirles que Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Como quisiera que no se Acabara este día Pero sé Que el tiempo no se puede Detener Este día Lo quiero para mí Quiero cantar y beber y reír Quiero que todos sepan que Estoy aquí Y ya 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 estoy aquí Gracias.